Hola, buenas tardes. Bienvenido al Centro Guadalinfo de Habla, bienvenido a Habla. Bienvenido a todos los participantes aquí en esta sala y a todos los que nos siguen a través de Internet. Hoy estamos en esta conferencia aquí en Habla, Café Conciencia, que se llama una serie de conferencias que se están retransmitiendo a través de Internet, a través de los Centros Guadalinfo, y que hoy tenemos aquí la suerte de contar con un experto en mejora genética y que nos va a hablar, bueno, sobre todo de todo lo relacionado con este aspecto de la agricultura y de la mejora de plantas, de la alimentación, de la agricultura ecológica. Y, bueno, antes de presentarlo, presento también al resto de miembros, sobre todo a Adriana, que ha venido, como sabéis, delegada territorial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y que, como sabéis, pues, la consejería que gestiona y que lleva los Centros Guadalinfo, el consorcio Fernando de los Ríos, que dentro de este consorcio, pues, está participado principalmente por la Junta de Andalucía. Y luego, pues, bueno, Pedro, que es el experto en mejora genética, pertenece al centro IFAPA de la Junta de Andalucía, que además, pues, aquí nos acompaña nuestro subdirector, Pepe López Segura, y, bueno, y el resto, que también la empresa es que gestiona esto. Así que, cuando quiera, Adriana, nos presenta la iniciativa. De acuerdo. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Bienvenido a Guadalinfo de Habla, a este Café Conciencia 2.0. Quiero, en primer lugar, agradecer su participación a Pedro Gómez, de IFAPA, que es el protagonista de esta iniciativa, junto con las personas que hoy van a seguir este encuentro, tanto aquí como en la red, a través de VideoStream, así como a todas las personas que han hecho posible este Café Conciencia. Esta iniciativa está organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades divulgativas de la región, dentro de la actividad de la Semana de la Ciencia. La Fundación Descubre es una entidad privada, sin ánimo de lucro, promovida por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que integra como patrono a 22 principales centros científicos y de investigación de Andalucía. Los centros Guadalinfo, como este en habla, en el que nos encontramos, son también un importante instrumento de la Junta de Andalucía para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica y de dónde vivan. Así, contamos con 95 centros en toda la provincia de Almería, en municipios de menos de 20.000 habitantes, a los que se suman nueve centros de acceso público a internet embarriadas de necesidades de transformación social. La red Guadalinfo está ya en una segunda fase, una fase en la que se promueve proyectos de innovación social, más allá de su fin inicial de acabar con la brecha digital. Los centros se han convertido en un auténtico centro de dinamización de la vida social en los municipios. Gracias a las nuevas tecnologías disponibles a todos los ciudadanos en esta red Guadalinfo, podemos desarrollar encuentros como este, con los que pretendemos poner de relieve la figura del investigador en la sociedad, frente a esa idea de científico encerrado en su torre de marfil, como os decía, poner de relieve la figura del investigador a través del contacto directo con los ciudadanos y, además, en un ambiente distendido y lúdico, porque la ciencia puede transmitirse de una forma dinámica, interactiva, divertida y asequible a todos. Este café es uno de los muchos realizados en la provincia en el último mes. Se han realizado en la universidad, en el PITA, en el propio Aizapa, y comparte objetivos y formatos con los de la noche de investigadores que tuvo lugar en el mes de septiembre en nuestra ciudad. Nuestros científicos, nuestros investigadores, son generadores de conocimiento y este es nuestro principal activo para salir fortalecidos de la crisis que estamos viviendo. El conocimiento que seamos capaces de generar y de aplicar y voy un paso más allá, porque este conocimiento no puede quedarse en los laboratorios, en el ámbito puramente científico y académico, sino que es necesario que el conjunto de la sociedad se difunda. En Andalucía y en Almería estamos haciendo un gran esfuerzo en el apoyo a la investigación de excelencia, el desarrollo de la infraestructura de Inmas de Maíz, la apertura de espacios de interacción permanente entre los investigadores y las empresas y el desarrollo de la sociedad de la información. Gracias a este esfuerzo estamos creando y consolidando un auténtico sistema andaluz del conocimiento que para tener una capacidad real de transformación en la sociedad tiene que llegar a los ciudadanos a través de la comunicación y de la divulgación científica. Sin los científicos y los investigadores, el desarrollo y el futuro se paralizan. Su trabajo encierra una enorme calidad y este café con ciencia es una ocasión inmejorable para demostrarle a la sociedad que su trabajo es hoy más necesario que nunca y que tiene un papel fundamental como motor de cambio. Los ciudadanos que sigan este encuentro comprobarán que los resultados de estas investigaciones son útiles en la vida cotidiana, que dan respuesta a los retos de nuestra sociedad y que, en definitiva, nuestros científicos necesitan del apoyo de todos para seguir mejorando nuestra calidad de vida. Nuestro investigador, invitado esta tarde, Pedro Gómez, nos va a hablar sobre los genes de la alimentación y, más concretamente, va a contarnos cómo ha evolucionado la agricultura a lo largo de la historia, las nuevas líneas de desarrollo de la horticultura almeriense, la agricultura ecológica y tradicional y sobre dos cuestiones novedosas, los bancos de gemoplasma y cómo pueden utilizarse para mejorar los cultivos y los nuevos formatos de consumo de la hortaliza como snack para máquinas expendedoras. Yo, sin más, les dejo con la conferencia de Pedro Gómez, que promete ser muy interesante. Así que paso la palabra al responsable del acto. Muchas gracias al alcalde de ABLA, a Antón Manuel Ortiz Oliva y a Adriana Valverde, delegada de Economía e Innovación Ciencia y Emplio. Yo soy Carolina de la Fundación Descubre y os voy a presentar un poco a nuestro invitado al café de esta tarde, que es Pedro Gómez Jiménez de Cisneros. Estudió en el Instituto Nicolás Salmerón de Almería y más tarde se licenció en Biología, especialidad fundamental por la Universidad de Granada y fue becario de investigación en la Universidad de Almería, en esta universidad en la que se doctoró con su tesis sobre la mejora del cultivo del tomate. Hizo sus estudios postdoctorales en Reino Unido, centrándose en el estudio de la floración de gramíneas. Después pasó a ser investigador contratado en el Servicio de Sanidad Vegetal, para el desarrollo de métodos de detección de patógenas en horticultura y, posteriormente, titular del IFAPA, para llevar a cabo proyectos de investigación de mejora genética en tomate y calabacín. Gómez Jiménez de Cisneros ha sido director de tres tesis doctorales en el ámbito de la mejora genética vegetal de hortalizas y de siete proyectos finales de fin de carrera. Las temáticas que ha dirigido usan herramientas de biología molecular y fisiología de plantas para abordar caracteres de producción de hortícolas y de calidad del fruto, centrándose principalmente en calabacín y en tomate. En su faceta investigadora ha participado en más de 20 proyectos competitivos de biotecnología de plantas y mejora genética de hortícolas. Ha sido investigador principal de seis proyectos de investigación competitivo. Pero no solo le ha pasado en la investigación, también la música de todo tipo y los deportes, principalmente la natación y el senderismo. Pues bien, esta tarde recorremos el sendero de cómo ha evolucionado la agricultura a lo largo de la historia, hacia dónde se dirige esa horticultura actualmente, cómo se controla la sanidad en los cultivos o los nuevos formatos de presentación de los productos. Bienvenido, Pedro. Gracias, Janorina. Vaya perfil más completo. Bueno, sí, bien, esta tarde me gustaría venir a hablar, intentar hacer lo más amable posible, cómo hablar de alimentación y cómo afecta a la sociedad, cómo nos afecta a todos nosotros. Y, en concreto, cómo la alimentación cambió en un momento determinado cuando el hombre empezó a hacer agricultura y esa agricultura ha ido evolucionando hasta los problemas que tenemos actualmente, las necesidades que tenemos actualmente en agricultura. Necesidades de alimentación de la humanidad o necesidades de alimentos de más calidad. En línea general, eso es lo que quería hablar. Y, bueno, para eso hablaremos también de distintos sistemas que se han organizado a nivel mundial para seguir manteniendo cultivos tradicionales o para seguir consiguiendo que la alimentación pueda servir para el desarrollo social que está teniendo la humanidad actualmente. Comenzamos, si te parece, Pedro, haciendo un poco de evolución de la agricultura a lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿cómo ha determinado ese desarrollo agrícola la propia evolución de la humanidad? Bueno, sí, yo creo que casi que mejor podemos hablar de la situación actual, ¿no? De cómo vivimos actualmente en la alimentación. La alimentación es muy importante, ha sido muy importante, desde luego cambió el desarrollo de la sociedad cuando empezó a desarrollarse la agricultura, ¿no? Una manera en la que el hombre podía hacer que…, tener más alimento y controlar el desarrollo de su alimento. Bueno, eso actualmente es una de las necesidades principales también de nuestro Gobierno a la hora de establecer programas de desarrollo, ¿no? De hecho, es así como, bueno, recientemente hemos tenido varias revoluciones alimentarias, por decirlo de alguna manera, como la revolución verde, unos mecanismos, unos programas que se desarrollaron en los años 50, anteriormente empezaron a hacerse para el desarrollo de determinados…, para hacer mejoras genéticas en determinados productos, como pueden ser el trigo, el arroz, en centros en los que realmente la alimentación estaba muy…, tenía un nivel muy bajo, como puede ser China, India…, y bueno, esos programas son los que han hecho que esos países hayan crecido, de tal manera que la persona que hizo el…, que propulgó esa revolución verde ha sido premio Nobel recientemente, y esos programas de alimentación han hecho que sociedades como la China, como la India, o como México, o como otra serie, Brasil, otra serie de países hayan crecido, hayan desarrollado su modo de vida, de tal manera que ahora, pues casi que están a la cabeza de lo que es la economía y el desarrollo mundial. Eso creo que demuestra bastante gráficamente qué importancia tiene la agricultura en el desarrollo nuestro de todas estas poblaciones. Has hablado de esas revoluciones que se han desarrollado en la agricultura y hablábamos antes de los nuevos formatos, cómo se está diversificando la agricultura para llegar más al consumidor con formatos novedosos, con formatos cada vez más asequibles, más divertidos. Háblanos de esos nuevos formatos en los que se están presentando los productos agrícolas actualmente. Bueno, sí, eso de divertido es también una oportunidad de negocio, ¿no? Básicamente se busca muchas veces que sea más amable, pero también se busca una oportunidad de negocio. Hemos titulado la charla hoy de pimiento y pepinos snack, ¿no? Y es una de las líneas de trabajo que llevamos en el centro de la mojonera, porque nosotros trabajamos principalmente con hortalizas, ¿no? Y, bueno, básicamente nuestra experiencia es más con hortalizas que con otro tipo de productos como cereales, ¿no? Las hortalizas, bueno, tienen un, como todos sabemos, tienen un interés especial nutricional, ¿no? Básicamente nos aportan determinados nutrientes que pueden mejorar nuestra salud, determinados problemas de salud que podamos tener o, bueno, que se han ido generando últimamente en el desarrollo de esta sociedad. Puede ser los problemas que tenemos en cuanto a colesterol, problemas de cardiopatía, cualquier otro tipo de cosas. Bien, en ese sentido, el consumo de hortalizas no es tan generalizado como de otros compuestos, como de otros vegetales, como pueden ser los cereales, ¿no? Y, en ese sentido, una de nuestras iniciativas es hacia divulgar, hacia difundir o hacia intentar que la gente, que las personas que estamos en la sociedad consuman más hortalizas. No es una iniciativa nuestra, desde luego, es una iniciativa que ya viene en programas de países tan importantes como el de Estados Unidos, ¿no? En el que han visto que realmente lo que necesitan es alimentar a los chavales, a los jóvenes, ¿no? Básicamente los chavales deben de comer más hortalizas si quieren comer mejor y cuando crezcan sean personas mejor formadas por lo menos en lo fisiológico, ¿no? En lo que es la salud. Y, en ese sentido, han empezado a introducir distintos formatos. Nosotros usamos uno de esos formatos, que son los productos que denominamos snack. Denominamos snack y son hortalizas que tienen como característica principal que son pequeñas, son mini hortalizas. Hortalizas que se usan, que se pueden comer directamente, se pueden comer crudas porque, además, tienen un sabor, están especialmente mejoradas para el sabor y tienen un sabor especialmente agradable. De tal manera que se intenta que los chavales consuman este tipo de hortalizas de forma generalizada y puedan, de alguna manera, ampliar su dieta hacia la hortaliza. En ese sentido, nosotros ya hemos hecho experiencia con institutos y con chavales de distintos colegios intentándole ver el interés que pueden tener por estos pimientos, por estos pimientos que se consumen en crudo, que son chiquititos y se consumen en crudo, ¿no? Por estos pepinos, que son chiquititos también, o los tomates, que son los cherry, que eso sí que está más generalizado en nuestro ámbito. Y ver cómo ellos reaccionan ante estos productos, ¿no? En general, lo aceptan con mucho agrado. La dificultad que hay actualmente es en la distribución. No hay muchos de estos productos en los lineales de nuestro supermercado. En España, incluso menos que en otros países, porque estos productos que se están haciendo y se están produciendo en Almería se están llevando hacia el extranjero, se están exportando. Principalmente, lo que se hacen las pocas hectáreas con respecto a otros cultivos que se están haciendo, toda esa producción está exportándose hacia otros países como Holanda, Alemania o Inglaterra. Pero, en fin, nuestro interés todavía promover más el uso de este tipo de variedad, que tiene las características especiales que digo de fácil uso, de comerse en crudo y, además, de buen sabor. El comerse en crudo, además, lleva implícito el hecho de que la conservación de determinadas vitaminas es mejor. Por tanto, nutritivamente son más interesantes. Decías que la producción se hace en Andalucía, en Almería, pero la mayoría se destina a la exportación. ¿No podemos encontrar este tipo de mini hortalizas actualmente en Andalucía, en España? ¿Dónde podríamos encontrarla? Bueno, pues yo no lo sé. O sea, si te digo la verdad, no lo sé. Yo creo que no hay. Yo creo que no se puede. Lo he buscado, pero no hay manera. Ahora, ayer mismo estaba hablando con un compañero mío del grupo de investigación que está en Nueva York y está trabajando en Nueva York y me mandó ayer unas fotos que pasó por un lineal de un supermercado y le hizo fotos a los productos que tenían ahí en sus lineales. Sé que están en Holanda, sé que están en Inglaterra, pero aquí no. Aquí sí te digo que hay más iniciativas. Por ejemplo, nosotros hemos colaborado con el Instituto de la Dieta Mediterránea. Ellos adquirieron una máquina expendedora de productos frescos. Algo muy interesante para los chavales, porque es una máquina en la que, bueno, echas un euro y sale la bolsa de productos. Y, bueno, lo hace más atractivo básicamente por el uso, el manejo que tienen ellos. Pero más allá de estos proyectos pilotos que estamos llevando nosotros y que están llevando este instituto, no hay mucho más para hacer en España. Yo, vamos, espero que pronto se apunte esta iniciativa. También te digo que no es fácil, ¿no? O sea, básicamente le hemos llamado ENNAS por similitud con el producto ENNAS que consumen habitualmente, que son los productos… La marca nos viene a la cabeza directamente, pero no voy a decir marca, ¿no? Básicamente son los productos fritos derivados de harinas de distintos tipos, de maíz o de… Entonces, lo hemos llamado ENNAS simplemente para asemejarlo y para intentar también socializarlo. Estos productos sí se consumen en España en restaurantes, en restaurantes de gran… Normalmente de gran nivel, ¿no? Porque son productos difíciles de conseguir y entonces los restaurantes sí suelen preparar platos. Entonces, actualmente se maneja con un producto de delicatese, más que con un… En España, más que con un producto social, un producto que podamos sacar fuera, ¿no? Y esas nuevas variedades baby de las que hablábamos antes, preguntan los internautas si tienen las mismas propiedades nutricionales y de sabor, o sea, las propiedades organolépticas que le llamamos, que las variedades normales. O al ser pequeñas tienen reducido ese sabor o… Tienen la misma… Creo que al contrario. O sea, básicamente es que los programas de mejora que van a estas variedades llevan dos caminos, llevan dos objetivos principales. Uno es reducir el tamaño. Tampoco puede ser muy reducido. Tienen un tamaño estudiado para… Que quepa el determinado envase. Pero el otro y más importante, llama mucho la atención el tamaño, pero el otro y más importante es el sabor. Y, por ejemplo, bueno, en los trabajos que hemos hecho con trece variedades de pimiento, bueno, la cantidad de azúcares que presentaba estos pimientos era similar a la de un… Bueno, era mayor que la de un melón maduro. Con el sabor característico del pimiento tenía más dulzor, ¿no? En ese sentido. Estoy hablando de pimiento. El pepino no tiene tanto dulzor, pero es más crujiente. Y, bueno, pues la sensación es de frescor, de comer una cosa fresca, ¿no? De comer un… Y, bueno, los tomates cherry, eso sí los conocemos aquí con mucha profesión y eso también. Luego hay otras. Hay mini lechuga, mini calabacines, que tienen un mercado todavía muy reducido, pero que estamos promoviendo también. A ver si a dónde podemos llegar con ellos. ¿Y cómo se consigue que sean pequeñas? Bueno… Esa es grande. Esa es una pregunta grande, muy buena. Sí, sí. ¿Cómo se consigue? Pues, básicamente, como hemos hecho toda la vida, mejorando variedades. ¿Vale? Nosotros hemos ido intentando coger variedades. Bueno, hemos cruzado y seleccionado. Eso lo hemos hecho la humanidad desde tiempos remotos. Estoy hablando desde los egipcios, ¿no? Eso se ha hecho toda la vida y con eso hemos conseguido, por ejemplo, variedades más productivas. Granos de espigas de trigo que producían cinco y veinte y treinta veces más que las primeras. O mazorcas de maíz que producían… Bueno, que eran de un tamaño de dos centímetros a un tamaño de veinte y treinta centímetros, lleno de maíz. Entonces, lo que hemos intentado hacer, lo que se suele hacer normalmente, lo que hacemos los mejoradores genéticos, los genetistas, los mejoradores genéticos, es buscar padres o líneas de mejora que tengan unas características determinadas. Y empezamos a cruzarlas. Buscamos que haya una mezcla, una… que aumente la variación genética. Estoy hablando un poco así a grandes rasgos. Esa mezcla luego la seleccionamos y vamos seleccionando las mejoras. Eso no lo hemos hecho los mejoradores, solamente. Eso lo han hecho nuestros padres aquí toda la vida. Quiero decir, estoy en habla y estoy hablando con gente que ha tenido huertos y en el huerto ahora menos, porque ahora compramos más las variedades. Pero habrá gente que todavía esté seleccionando sus propias semillas, ¿no? Algunos que yo conozco sí lo hacen, ¿no? Y de todas maneras, nuestros padres lo que han hecho toda la vida ha sido seleccionar esas semillas e ir poniendo, ir manteniendo esas semillas. Y al final han conseguido tomates más grandes, si es que les ha interesado grandes, porque al final a los humanos no sé por qué, pero nos gusta mucho que sea grande, ¿no? Pero también tomates con más sabor o judías más largas. Yo creo que por aquí una vez cogimos unas judías de un metro de largas, ¿no? Era por esta zona. Unas vainas enormes de largas, ¿no? Entonces, esa es la manera de conseguir al final ese producto. Pero a la vez que vamos haciendo lo del tamaño, trabajamos también con sabor. Y con sabor lo podemos trabajar de muchas maneras. Normalmente lo trabajamos, pues lo hacemos con métodos, estrategias sensoriales y es que ponemos paneles de cata. Pero a la vez intentamos hacer sistemas objetivos que nos permiten medir cantidad de azúcares, por ejemplo. Y entonces intentamos relacionar, desde luego, el panel sensorial con este y seleccionamos aquello. De tal manera que siempre podamos hacer una herramienta que la selección sea más efectiva, ¿no? Que podamos obtener en menos tiempo un producto de más calidad. Sí, más o menos. Hablabas antes de la selección de semillas que hacían de madera tradicional los agricultores y podías hablarnos también de cómo se conservan y se seleccionan ahora las semillas, por ejemplo, que son los bancos de germoplasma. Sí, sí, bueno, claro. Hablamos también de un poquito de, bueno, que toda esta variación genética que se ha ido generando a lo largo de los siglos, y se ha ido generando, incluso algunos se han ido perdiendo, porque se ha tenido que perder, claro, porque así va evolucionando la agricultura, como van evolucionando los organismos vivos. Pero conforme ha ido evolucionando se han ido perdiendo. Bueno, pues la cuestión es que últimamente, sobre todo después del último siglo, y esto también tiene la culpa de esa revolución verde que hablé yo anteriormente, la producción de variedades se ha llevado, se ha desarrollado por medio de empresas que cada vez son más grandes, empresas de semillas que están haciendo ese tipo de trabajo. Entonces, a muchos agricultores, bueno, les interesa, incluso al pequeño agricultor que quiere un huerto para su casa, muchas veces les gusta más una variedad mejorada en en este tipo de, en esta empresa. Eso está haciendo lo que se denomina, bueno, se está haciendo perder mucha variación genética, está haciendo perder muchas variedades. Estas variedades que tienen nuestros padres se están perdiendo a veces. Entonces, esa, hay programas especiales, en los que intervenimos mucho también nosotros, aparte de mejor hacemos ese tipo de de trabajo, en los que recogemos esas semillas. Cogemos un coche, nos montamos unos cuantos y empezamos a recorrer pueblos. Y en los pueblos hablamos con gente a ver qué tenga material. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con tomate, con calabacín y con pepino, ¿no? Y tenemos un banco de germoplama pequeñito de este tipo de productos. ¿Qué hacemos? Vamos recogiendo estas semillas y las vamos guardando en nuestro banco de germoplama. Las caracterizamos, o sea, buscamos sus caracteres y los guardamos en el mejor sistema que creo que haya empleado la naturaleza para conservar algo, ¿no? Para conservar un ser vivo, que son las semillas, ¿no? Conservamos semillas y tenemos nuestros listados de caracteres que luego esos materiales podemos hacer que intervengan en nuestros programas de mejora también y podemos intentar sacarlo o incluso volverlo a plantar directamente como van, pues para… porque hay gente que todavía tiene interés en recuperar esas variedades, ¿no? Esos bancos de germoplama, bueno, pues nosotros tenemos un banco de germoplama muy reducido porque no es nuestro trabajo principal. Trabajamos en colaboración con el banco de germoplama de hortalizas más importante de España, que está en Valencia, que es el COMAP, un banco que centraliza, bueno, miles y miles de entradas. Y, bueno, de esa manera tenemos los bancos de germoplama, pero la conservación de semillas también hay gente que propone hacerlo de otra manera, que, bueno, que es más complicada, pero es casi mejor, que es la conservación in situ. O sea, es detectar al agricultor que tenga su variedad y que él plante la variedad, que él sea el que perpetúa la semilla, ¿vale? Por eso hay distintos métodos. Tan importantes son los bancos de germoplama, ¿no? Que, bueno, que hace como cinco años, bueno, todos los países suelen tener un gran banco de germoplama, porque decimos que esas semillas son como… son un valor estratégico, un valor estratégico que se puede poner en funcionamiento en determinadas necesidades o determinadas creencias muy grandes. Bueno, pues, hace unos cinco años se hizo un banco de germoplama mundial que se ha hecho en una cueva, se ha metido a 130 metros bajo el nivel del mar, en una isla en el círculo por el ártico. De tal manera que, bueno, allí no tienen problemas de electricidad a la hora de conservar. Nosotros conservamos esto en frío y allí no, allí lo tienen así. Pero es un banco en el que todos los bancos a nivel mundial le están mandando a cesiones, le llamamos a cesiones a cada uno de estos grupos, y están conservando allí ese material. Pensando en catástrofes a otro nivel, en catástrofes, en problemas a otro nivel. Por ejemplo, una catástrofe de un meteorito o cualquier cosa de estas. Esto parece que estamos hablando un poquito de… Un arca de noé. Sí, algo así. Es que se le llama el arca de noé. O sea, muy bien eso. Le dicen el arca de noé. Y este está, ya te digo, perdido en una isla en Noruega, pero se está conservando allí ese material. Bueno, quiero decir que miles y miles, cientos de miles de entradas que, bueno, quiero decir que aunque parece que no, porque últimamente parece que la alimentación no es tan importante. Quiero decir, en nuestra sociedad vemos que el frigorífico lleno y creemos que la alimentación es tan importante. Los Estados sí están muy preocupados de guardar esta variación genética hasta ese punto, ¿no? Hasta encontrar algún qué. Otra de las preguntas que nos formulan desde las redes sociales, no olvidéis el hashtag es Café Conciencia y podéis lanzarnos todas las preguntas que queráis, que Pedro está encantado en responderlas. Es, ¿cómo llegan los resultados de investigación a los agricultores? Bueno, los resultados de investigación tienen que llegar a los agricultores de muchas maneras. Yo creo que no… Está aquí mi director, pero creo que no es presumir de nada decir que en nuestro instituto especialmente tenemos mucho interés en que nuestros resultados vayan muy cerca de la sociedad y por eso hablan que la investigación se llama… Nuestra investigación es más finalista. Eso todavía a mí no me queda muy claro, pero no que no sea finalista, sino qué significa finalista. Pero sí, nosotros estamos trabajando en ese sentido. A los agricultores les puede llegar de muchas maneras, ¿no? Le puede llegar cuando van a comprar una semilla y la investigación lo están haciendo las propias casas de semillas, ¿no? Pero es que con muchas casas de semillas nosotros estamos interaccionando. Y cuando interaccionamos con las casas de semillas les proporcionamos materiales que, por ejemplo, ellos no tienen tanto interés en tener, en desarrollar, y nosotros sí. Por ejemplo, productos de más calidad, con determinados nutrientes, que ellos no es que no tengan interés, pero tienen otras líneas que comercialmente son más interesantes. Y se interesan por nuestros materiales y los meten en sus programas. ¿Qué más puede llegar al agricultor? Pues mira, cuando nosotros hacemos jornadas en nuestros centros, plantamos nuestras variedades, nuestras sesiones, y ellos vienen y empiezan a comprobar lo que tienen, si es que tienen interés en verlo. Lo que pasa es que nuestros centros se mueven en un entorno muy competitivo. Nuestros centros se mueven en entornos de elegido, del campo de elegido. Y el campo de elegido es un entorno muy competitivo en el que las necesidades son muy distintas a las que hay, por ejemplo, en otros entornos, ¿no? En un entorno más de fuera de aquella zona. Y en ese sentido, pues, es tanta la diversidad de necesidades que tienen los agricultores que, bueno, de una manera u otra siempre les puede llegar nuestra investigación, ¿no? Entonces, lo que sí te digo es que hay muchas investigaciones que también se conoce como fundamental, que se piensa que no tiene un valor y no llega hacia el agricultor. Y creo que, bueno, nosotros que hacemos una investigación más finalista, al final siempre acudimos a esa investigación para luego desarrollar este tipo de trabajo. Con eso te quiero decir que la cadena es tan grande y tan difusa que, bueno, hay casos concretos como plantar nuestras propias variedades de que ellos vengan a verlas. Pero en las otras está llegando mucha de esta investigación, pero de una manera mucho menos directa, mucho menos de hablar como estamos haciendo hoy aquí, ¿no? ¿Sabes? Más cercana. Más cercana, sí. Precisamente uno de los objetivos de Café Conciencia es la participación. Tenemos aquí un público en la sala del Centro Guadalinfo de Habla. Pasamos el turno a las preguntas en la sala. ¿Alguien quiere preguntarle a Pedro, a Pedro Gómez, sobre los temas que estamos… Pues seguimos con las preguntas de… ¿Alguien se atreve? Seguimos con las preguntas de los internautas. Hay una pregunta. ¿Estáis estudiando algo de agricultura ecológica? ¿Estáis haciendo algo a nivel de investigación de semillas, de algo, con relación a ese mercado que también es muy interesante ya en el recido, ¿no? Cada vez más, ¿no? Sí, repito. No, quería saber si la investigación también se está haciendo sobre agricultura ecológica, semillas, con otros conceptos que sean más nutritivas, que sea la planta más fuerte, ¿no? Que existan bien las enfermedades, que estas semillas que teníamos de antes son buenas, ¿no? Que aguantaban todo y ya han desaparecido, ¿no? Sí. ¿Estáis haciendo algo de eso? Sí, claro. Bueno, si no le ponemos el adjetivo ecológico, pues, bueno, pero sí para todo este tipo de valores que tú estás mencionando actualmente, ¿no? O sea, desde luego los bancos de germoplasma nos sirven para eso, para conservar esos caracteres de resistencia, esos caracteres de sabor que podemos tener ahí y que podemos acudir para meterlo en nuestros programas. Luego, dentro de nuestro instituto hay líneas específicas también de agricultura ecológica. En mi caso, yo soy mejorador, ¿no? Entonces, como mejorador nosotros trabajamos, en concreto, nosotros trabajamos principalmente con caracteres que tienen que ver con calidad, calidad entendida en un sentido bastante amplio. Sabor, compuestos nutritivos y también desarrollamos herramientas para potenciar la mejora. Eso es nuestro principal escometido. O sea, hacemos herramientas dentro de una disciplina que se llama genómica, que lo que pretende es potenciar esa mejora. Pero nosotros eso no se hace sin esas semillas. Y todas esas semillas están en nuestro banco de germoplasma. Variedades que se adapten más, que necesiten menos insumos, como puede ser los de la agricultura ecológica o que presenten más resistencia a determinados patógenos que en otros sitios no tienen tanta importancia, como puede ser últimamente hay más plagas de pulgón dentro de nuestro invernadero, básicamente porque se usa la lucha biológica. También estamos trabajando en ese tipo de cosas. Son tantos los aspectos que lleva la agricultura ecológica que vamos en cada uno tocando poco, ¿no? Porque en nuestro instituto, por ejemplo, hay gente que está trabajando en lo que es sustrato, distintos tipos de métodos de lucha biológica para intentar que esa agricultura se lleve. Como bien has dicho, en Almería y en aquella zona, en la zona de Elegido, también está teniendo una implantación grande ese tipo de certificación, la certificación como agricultura ecológica. Y, bueno, yo a veces digo que lo de ecológico queda un poco porque es más orgánico, más… Quiero decir que al final toda la agricultura tiene un impacto ecológico, ¿no? Y ecológico queda más como una buena fachada, pero me gusta más el sentido orgánico, tradicional, ¿no? Es algo que realmente nos gusta y que es algo que es lo que han hecho nuestros padres, ¿no? Y mantener un poquito ahí un sistema muy sostenible, eso sí, ecológicamente es mucho más sostenible. Pero, bueno, yo defiendo que la agricultura de la zona de Elegido también es sostenible, tiene un impacto mucho menor que pueden ser otros tipos de cultivares, ¿no? Por ejemplo, ahí, justamente. El impacto que tiene el olivar, no solo en Elegido, sino en toda Andalucía, no tiene que ver con un puntito que tenemos en Almería y que se vende como algo poco ecológico. Y que lo coja, que lo juegue, dita, tira. Si no, quería que… No, solamente quería que hablara de esto más interesante, porque yo no lo había oído nunca, lo de… en vez de los bancos de semilletas, que sean bancos de huerto y todo esto, de gente que… ¿Estáis siguiendo? ¿Tenéis gente que… Bueno, yo no puedo, no puedo ya hacer eso, pero sí conozco a gente que está haciendo, hay grupos en Almería que están haciendo conservación in situ. Entonces, la idea es, por ejemplo, con La Parra, ¿no? La Parra que tanto hemos tenido aquí, porque ya sabéis que yo… Bueno, mis padres son de ahí al lado, de un pueblo de ahí al lado, de Ocaña, ¿no? De nuestro… Sí, 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 soy de cerca. Yo me he venido aquí al médico, he venido al médico de niño muchas veces, a don Tomás, vamos. Bueno, pues el… Sí, sí, no, esto me lo conozco mucho. No parece que no, pero sí, yo me he criado aquí de chiquitito. Entonces, la conservación in situ, por ejemplo, con La Parra, ¿no? Que hemos tenido tantas aquí, que ya no tenemos, por una política que hubo en los años 70, que dijeron que no lo quitaran, pues bueno, pues se fueron a Murcia. Pero bueno, no las tenemos aquí y en ese sentido ha habido… Hay un trabajo de un compañero nuestro que está recogiendo… Antonio… Antonio Casanova, lo he dicho ahora. Está recogiendo… Tiene 70 variedades de… Tradicionales de uva. Tradicionales de uva. Y lo que hace es repartirlas. Y lo que hace es repartirlas, de muchos tipos. Y eso, bueno, pues es otra manera de hacerlo. Eso es algo muy complicado, ¿eh? Y luego, pues tiene sus riesgos de que se pierdan. Yo opto siempre, y a él se lo digo, por hacer algo conjunto. Porque realmente lo mejor es hacerlo in situ. Desde luego, las variedades están adaptadas a determinadas zonas y por eso las mejoras se hacen en las zonas de producción. Las mejoras genéticas se hacen en las zonas de producción. Y yo opto por hacer algo, digamos, algo entremedia, ¿no? Hacer las dos cosas. O sea, guardar los materiales en un sitio, digamos, en una caja fuerte, con sus descripciones, pero además tenerlos fuera, ¿no? Lo que pasa es que eso, además, es costoso. Y dinero en investigación, pues cada vez hay menos, ¿no? Así estamos. Nos guste o no nos guste lo que hay actualmente. Entonces, bueno, pues hay que adaptarse a los medios que hay actualmente. Yo no sé si aquí hay alguna experiencia de conservación in situ, pero es algo muy interesante para talleres. ¿Más preguntas en la sala? De eso se trata, de lanzar muchas preguntas, tanto por redes sociales como en directo. Bueno, yo quería preguntarles, mientras que sean los bien elegidos, no tanto no me lo juro con la legislatura, porque he estado en ese ambiente. Y sé que se mueve, y no, su producto preferido es el que echa a muchos kilos. Se va buscando siempre los kilos. ¿Les llamará la atención el producto external, no? Porque, aunque sea, no, está en la variedad de delicatesa y eso, pues tendrá un precio más elevado, ¿no? Pero que yo pienso en eso, ¿no? Que si lo verán, como que van a ser los kilos a redes fríos y a lo mejor le llaman mucho la atención. Bueno, básicamente, bueno, ese es el problema principal que hay en la producción, ¿no? Para el agricultor. Justo eso, o sea, se nota que ha estado allí mucho tiempo porque el agricultor busca kilos y tienen que pagarle dinero por esto. Entonces, hace una semana tuvimos una jornada en Erifapa hablando de este tipo de productos y de las necesidades que hay de promoverlo o no promoverlo a nivel producción, porque en producción, pues bueno, pues la gente dice, mira, cierran los mercados y cierran a determinados grupos y tienen pocos para que el precio se mantenga alto. Bueno, pues esa es la realidad, es que si el precio no es alto, la mano de obra, por ejemplo, que es lo más caro, como bien sabes tú en la producción, la mano de obra es muy alta y es complicado mantener un agricultor allí, desde luego, vive de eso. Y si vive de eso y no le sale rentable, pierde dinero. Y si pierde dinero, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, para ello es muy importante. Por eso ahora mismo se está manteniendo un número de estadios reducido. Son un número de estadios reducidos y además se hacen normalmente en grupos, digamos, cerrados. O sea, son contratos cerrados para determinadas líneas de…, como he dicho antes, son de exportación. Entonces, se hacen para determinar las líneas y van solo a esas líneas. Líneas de distribución. Estoy hablando, pues, que van a determinados supermercados, como he comentado antes, en Nueva York, que está en esto, o en Inglaterra, en Seisbury o cualquier otro de esos. Es así, es así. Justo ahí es donde…, y es lo que más nos preocupa a todos también. ¿Alguna pregunta más? Pues, seguimos con las preguntas de los internautas. ¿Hacia dónde se están diversificando los cultivos? Porque hablábamos de pepinos, de tomates, son cultivos tradicionales en Almería. ¿Cuáles son los cultivos que se están diversificando en la producción para alcanzar nuevos mercados, para ser más productivos? ¿Dónde se está innovando? ¿En qué especies se está innovando en el campo almeriense? Bueno, sí, buenísima esa pregunta. Porque, mira, desde los años 60, que empieza, sobre todo, la zona…, estoy hablando de la zona principal de producción, aquella del Poniente y del Levante almeriense. Nosotros tenemos unos estudios, no tengo aquí los datos, pero tengo unos estudios históricos, ¿no? En los que vemos la importancia que tiene la diversificación, ¿no? Ha habido muchas especies que han entrado, que han producido y que han caído y que han desaparecido. La última es la judía. La judía en Almería cada vez hay menos y se ha hecho poco rentable y ha tenido que caer, ¿no? En ese sentido. Básicamente, ahora mismo los problemas que se tiene en la agricultura son las competencias con otros sectores. La diversificación en el campo de Almería tiene un valor económico, porque aumenta la competitividad, pero, claro, eso no se puede hacer de manera capichosa, ¿no? Hay que explorar el mercado, hay que ver cómo se introducen y hay que ver… Yo creo que el último gran cultivo en Almería ha sido el calabacín. El calabacín tiene pocos años en nuestra tierra, en aquella zona…, pocos años tiene todo, porque la verdad es que no tiene tantos años, ¿no? Tendremos ya cincuenta años y no tenemos más. Más de cincuenta no tenemos. Pero el calabacín lleva veinte años…, bueno, antes tenía, pero era un reducto, pero veinte años que empieza a subir fuerte y quince realmente de ascensión grande, grande. Ahora mismo estamos como en un pico y es posible que caiga pronto. Mientras tanto, por ejemplo, en nuestro instituto estamos llevando otras líneas de trabajo, ¿no? Y damos líneas para abrir. Bueno, nosotros hemos abierto una línea con cultivos tradicionales, con cultivos tradicionales, con cultivos de áreas semidesérticas. Estamos trabajando con Opuntia, que es el chumbo de toda la vida. Y con chumbo estamos intentando hacer algún tipo de trabajo. Pero son experiencias muy piloto, muy…, hay gente que está trabajando en Almería…, bueno, los snacks son súper recientes, son todas las líneas más recientes que hay, pero estos de tres, cuatro, cinco años, ¿vale? Y, bueno, hay gente que está trabajando incluso con frutales dentro de Invernadero, ¿no? Están buscando poner frutales porque una de las cosas que se busca en el Invernadero es la extemporaneidad. Si no hay negocio, eso no funciona. Y un Invernadero vale mucho dinero. Entonces, si conseguimos poner un cultivo fuera de temporada, que es la característica principal de nuestra producción en Almería, sacar los productos fuera de temporada y ganar el precio. Conseguir que la sandía llegue al mercado antes de mayo. Si la conseguimos meter antes de mayo, empezamos a ganar el precio. Y luego, cuando entra mayo…, siempre nos dan buenas temperaturas, caen los precios. Entonces, la diversificación, los nuevos productos tienen mucho que ver para conseguir nuevos mercados, nuevos nichos de negocio. Y, en ese sentido, pues yo creo que lo que te he dicho, Calabacines, como una cosa que ya está impuesto ahora mismo, los productos en NAA es algo muy reciente y lo más que se está trabajando últimamente, pero no son hectáreas. Se están trabajando con algo que se está haciendo más en la zona de Málaga, pero que se está viniendo para acá, que son frutales del tipo mango que se están metiendo en Invernadero, subtropicales. Más, seguramente habrá, seguramente habrá más, pero no sé, se han hecho ensayos con fresa. Perdón. Con níspero. Con níspero, exactamente. Frutales de huelzo. Todo ese tipo de variación se está intentando hacer en nuestros sistemas para intentar siempre modificar. Ya te digo, yo tengo un estudio y la agricultura almería, aunque no se remarca muchas veces, es un modelo de diversificación, de ir evolucionando continuamente. Excepto tomate y pimiento casi siempre en nuestra base, los demás productos vienen, vienen, van, vienen, van. Y no nos damos cuenta, ¿eh? Pasan los años y de golpe de brazo no nos damos cuenta que hemos tenido ese tipo de productos. Y la uva que tiene que volver, me está diciendo Pepe. La uva tiene que volver, ¿verdad? Y aquí más, ¿no? Aquí lo hemos conocido toda la vida. Y la uva tiene que volver. Es una pena que no esté aquí y esté fuera, ¿eh? La uva de barco se acabó, pero bueno, lo que tuvimos es que cambiarla, ¿no? Si hubiéramos cambiado la variedad, no cambiamos la variedad y quitamos la uva. Y ahí creo que cometimos un error, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y olivo, que tenemos olivo ya para todo el mundo. Hay olivo para dar y regalar. Vamos, de eso. Asistimos a algunos avances científicos, como vemos en medio secuencian el genoma del melón, del tomate. Los seres vivos estamos compuestos de genes y también los cultivos, las plantas y los animales. ¿Qué importancia tiene conocer ese mapa de genes de una especie para mejorarla? Bueno, saltamos a otro tema totalmente distinto, pero con mucha relación en este. Muy bien. Bueno, tiene muchísima en el sentido de cómo empezábamos la charla hoy, ¿no? De dar una respuesta a la sociedad en cuanto a alimentación. Mira, los programas que hay últimamente, sobre todo europeos, remarcan el hecho de que la población humana ha crecido, está creciendo a un nivel desorbitante. De hecho, vamos a duplicar la población dentro de poco. Estamos en la generación de los bitters y dentro de poco vamos a duplicar otra vez la población. Es bestial, ¿no? Entonces, hay que dar alimentación a toda esta población. Se necesitan nuevos métodos para desarrollar nuevas variedades. Y eso por un lado. Por otro lado, en nuestra zona lo que queremos son productos de más calidad. Más calidad como lo exige el consumidor en cuanto a sabor, pero también en cuanto a determinados… Los consumidores ya son muy exigentes, que ya piden hasta… Que quieren que tengan… Bueno, parece que quieren que tengan una pastilla dentro, ¿no? Que queremos que tengan carotenos, queremos que tengan determinados contenidos en polifenoles, ¿no? Licopenos que sabemos que nos curan para el… Y es cierto que, además, hay una oportunidad de negocio por parte de los distribuidores en ese sentido. Entonces, ese tipo de caracteres… Mejorar ese tipo de caracteres es muy complejo. O se necesitan muchísimos años para mejorar caracteres como producción y conseguir las variedades que tenemos actualmente de trigo, que hacen que tengamos excedentes de trigo actualmente en la producción mundial. O conseguimos herramientas que nos hagan más corto, que nos consigan este tipo de productos más cortos. Para eso, bueno, sabemos que los caracteres están heredados y están guardados en los genes que tenemos en todas las células, los organismos vivos y las plantas también. En ese sentido, ha habido una evolución muy grande de este tipo de mecanismos desde los años 60, 70, a esta parte de que se cubre el código genético. Y, de hecho, hemos pasado por varias fases, ¿no? Hemos pasado por fases en las que pensábamos que un gen era responsable de un carácter a una fase que actualmente se llama la genómica, ¿no? La genómica es una disciplina en la que también trabajamos en nuestros laboratorios y en las que ya no vamos a buscar un gen, sino que buscamos muchos genes, ¿no? Y buscamos muchos genes para definir un carácter. Cuando encontramos esos genes o encontramos ese grupo de genes que pueden definir un carácter y somos capaces de seguirlo, podemos encontrar, mejorar, podemos hacer que una variedad sea mejor en menos tiempo. Básicamente, últimamente ya se puede secuenciar los genomas completos del organismo. Se pueden secuenciar… Podemos leer todos los genes de todos los organismos. Lo humano ya hace tiempo fue el primero, pero ya en las especies vegetales a un nivel muy fuerte. Eso nos permite trabajar a nivel de toda la información genética y obviar, por ejemplo, herramientas más limitadas que teníamos anteriormente, que cuando trabajamos con un solo gen, ¿no? Y hacíamos, por ejemplo, transformaciones distintas en los organismos, que se siguen haciendo, pero hacíamos transformaciones con un solo gen que podía tener un valor más o menos limitado, ¿no? Actualmente lo que hacemos son más… Es hacer la mejora clásica de toda la vida, pero ya nos vamos directamente a los genes. Y dentro de los genes, con esta genómica, podemos desarrollarnos materiales que puedan tener los genes favorables. No sé si me he explicado bien, ¿verdad? Es que quiero hacerlo sencillo y resulta complicado. Buscamos el gen que tenga, que dé un determinado carácter. Y una vez que sabemos que ese gen da un determinado carácter… Por ejemplo, el sabor, el tamaño. Por ejemplo. Pero no… Cuando digo un gen, digo los genes que dan eso. El sabor lo dan los genes que dan eso. Entonces, sabiendo esos genes, podemos intentar desarrollar materiales, podemos intentar desarrollar nuevas plantas, pues los métodos… Potenciando los métodos tradicionales, ¿vale? Pero de manera más rápida. O sea, podemos conseguir que la mejora del sabor, que la mejora de la producción, de caracteres tan complejos y tan difíciles de llevar a cabo, los podamos tener, pues, relativamente en diez años, ¿no? Y podamos conseguir variedades, pues, como la que estoy diciendo actualmente, ¿no? La de los snacks o algo así, ¿no? O cualquier otro tipo de productos con características que cada vez se demandan más por los consumidores, ¿no? Como el sabor, como contenido en determinados nutrientes, todo este tipo de historia. Preguntan también los internautas si los científicos hacéis recomendaciones de diversificar en una zona un tipo de cultivo para que aporte más valor a ese territorio. Pues, depende de la disciplina y depende del territorio, ¿no? Vamos a ver. Pues, diversificar, siempre los científicos decimos que es muy importante, porque nos permite, bueno, primero hacer, seguramente la producción no es tan homogénea, pero nos permite, primero, en el caso de la hortaliza, diversificar también el mercado, que en la hortaliza es muy importante, y lo siguiente, ante eventuales, digamos, problemas, como puede ser una enfermedad nueva, que resistir de alguna manera mejor a ese tipo de enfermedades. Depende de la enfermedad, desde luego. Pero la diversificación siempre es muy importante. De hecho, nuestros padres siempre seleccionaban, pero en la selección siempre había materiales alrededor que podían, que dejaban, se llamaban polinizaciones abiertas, ¿no? Y dejaban cierto acervo, cierta variación dentro de los materiales que ellos cogían. Por eso, los tomates que tenían nuestros padres eran unos más grandes y otros más pequeñitos, y no había tanto problema. Había los que nos gustaban y los que se seleccionaban los grandes, ellos buscaban siempre los grandes. Las producciones que se hacen, por ejemplo, en nuestra zona, buscan un material mucho más homogéneo y mucho más productivo. Los lineales de los supermercados, nos guste o no nos guste y todos vamos a comprar a los supermercados, tienen productos de igual forma, de color y tamaño. Y eso es lo que a la hora de vender se está buscando. Por tanto, allí, hombre, nosotros podemos recomendar la diversificación, pero allí lo que se usa y entendemos que se debe de usar porque lo hace más productivo es precisamente los cultivos más homogéneos. Ahora, si diversificamos con variedades o si diversificamos en tipos, eso sí hace que los lineales sean más ricos a la hora de… Pero no vamos a encontrar el tomate que hacía nuestro padre, no vamos a encontrar la caja de tomate con un tomate grande y dos pequeños. Eso no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar que todos los tomates son iguales y vienen clasificados. Eso es que a través de allí sabe cómo lo hacemos. Lo que sí es cierto es que también la producción allí últimamente se ha hecho mucho más… Bueno, tiene unos marchamos de calidad mucho más grandes en ese sentido. De hecho, es que lo demanda la sociedad. En ese sentido, se han hecho… Bueno, se han hecho unos cambios estructurales bestiales. El último más grande ha sido el de la lucha biológica, el de intentar hacer lucha biológica con nuestros cultivos. Lucha biológica significa no usar productos químicos. Y se ha generalizado el uso en aquella zona y, bueno, no se hace lucha química, se hace… No se usan pesticidas o los pesticidas que se usan son compuestos que tienen un día de nada. O sea, es algo que se va en nada de tiempo y que no tiene, vamos, que no tiene apenas significado. Pero que lo que permite es que eso vaya un poquito más… Que la producción sea de mucha más calidad en cuanto a consumo y, desde luego, con mucha más seguridad. La calidad es una de las principales bases de la agricultura de Almería y de Andalucía. Hablabas del control biológico, de plagas. ¿Qué otras estrategias tienen hoy los agricultores y la producción agrícola almeriense para llegar a esa calidad, que es también un valor económico? Pues sí, bueno. Mira, la suerte que tenemos en Almería y la suerte es, bueno, es ver un trozo tan pequeño, lo hemos discutido antes, un trozo tan pequeño con unas características tan buenas para la agricultura y lo bien que nos hemos adaptado a eso. Vamos a ver. Allí se adapta el agricultor desde los años 60 con lo enarenao, con una cubierta que hace que se mantenga la humedad. Echan arena y hacen que mantenga la humedad. ¿De qué manera se adaptan más? Pues cuando empiezan a ponerle el plástico, que es una estructura barata, pero no tienen las dificultades que tienen otros tipos de invernaderos como los de Holanda, en los que necesitan meter calor. Nosotros, la suerte que tenemos en nuestro enclave es que tenemos muchísimas horas de sol y luego tenemos toda la sierra de Gador que nos recoge muchísima agua. Aún así, la tenemos muy controlada, gracias a Dios, porque no se nos puede perder todo ese valor. Pero ellos van adaptándose poco a poco y consiguen de esa manera que los cultivos sean extratempranos. Un cultivo de calidad antes de tiempo. Ahí se gana dinero en la producción. Han seguido evolucionando y, bueno, ha habido muchísimas mejoras. Una de las principales ha sido la introducción de variedades. La introducción de variedades progresivas. Es sorprendente para la gente que viene de fuera ver los carteles anunciando variedades. Carteles costosísimos, con un león, con un coche, en el que se dice la judía perona. Eso es muy curioso, es curiosísimo. Para nosotros no, claro, pasamos por ahí y los vemos. Pero la gente que viene dice, bueno, ¿esto qué es? Las variedades han dado respuesta a todas las necesidades, a muchísimas necesidades, sobre todo a resistencias, porque es lo que más ha demantado el productor. De hecho, luego dio, por ejemplo, hubo una variedad muy importante en tomate que dio respuesta a la vida útil, a la conservación post cosecha. Vosotros habéis probado el tomate de Daniela Famoso, el tomate que nos mantiene. Pero fue una respuesta muy buena, de todas maneras, porque se permitió vender mucho tomate. Pero perdimos una serie de calidades que no teníamos antes. Bueno, pues ahora se están consiguiendo tomates que dan respuesta también a la vida útil, pero con mayor sabor. Con todo este tipo de estrategias están evolucionando, además, muy grandes. Y yo creo que la genómica tiene mucho que ver en esto. Quiero decir, todo este tipo de estrategias en las que podemos conocer el genotipo, lo que está debajo de todo esto. Y, bueno, yo creo que la última revolución, lo vuelvo a decir, ha sido la introducción de la lucha biológica o de cualquier tipo de estrategia en la que se está evitando el uso de fitosanitarios en nuestra producción. Y, bueno, aquello está generalizado. De tal manera que es que ahora se habla, se certifican, no es que se habla, se certifican agricultura ecológica en Invernadero. Otro de los aspectos importantes es la seguridad alimentaria, garantizar que cuando nos cogemos un tomate, un pimiento, sea seguro para el consumidor. ¿Cómo están trabajando los agricultores en Almería, en Andalucía, para garantizar esa trazabilidad, ese código de barras de los productos que garantiza que desde el campo hasta nuestra mesa el proyecto sea seguro para el consumo? Bueno, sí. Eso hay también un trabajo enorme de las empresas, de las empresas comercializadoras. Hay un trabajo fuertísimo, porque además se lo exigen y porque se lo exigen los consumidores y es porque ellos ya han querido hacer ese esfuerzo. Porque, bueno, ha habido casos hace ya años que no se tienen, pero ha habido casos de paradas de producción, que muchas veces son de mala fe por otros tipos de canales comerciales, en los que se han detectado determinados residuos de plaguicida y se ha parado. Bueno, actualmente el control de ese tipo de residuos es súper exhaustivo. O sea, las producciones…, las empresas se gastan muchísimo dinero en que su producción pase determinada análisis, análisis cromatográfico principalmente, que son análisis carísimos, en los que se localiza cualquier traza de residuos fitosanitarios. Y, bueno, tal es así esa trazabilidad, que yo creo que el ejemplo más bueno que tenemos últimamente es el del problema que hemos tenido de la crisis del pepino en Alemania, ¿no? O sea, yo creo que la crisis del pepino en Alemania ha sido un ejemplo de mala fe por determinada persona en la que se tacharon los productos de Almería como producto…, bueno, fue muy fácil. Lo sorprendente es que fue muy fácil tachar los productos de Almería como productos no sanos, productos…, bueno, productos venenosos, porque murieron personas. Y fue facilísimo. O sea, de golpe y por razón veías todas las portadas de los periódicos diciendo que Almería…, el pepino de Almería, el pepino de Almería, el pepino de Almería… Y, claro, eso en Almería se vivió con un terror…, además, básicamente por el esfuerzo tan grande que hacen los propios agricultores, que hay un esfuerzo muy grande. Entonces, claro, después de eso y cuando ya se descubre por fin la trazabilidad, fue lo que permitió defender al producto de Almería. El saber exactamente en qué camión fue, quién fue el que lo manipuló, de qué invernadero venía y hacia dónde llegaba, fue lo que dijo, bueno, ¿dónde están aquí las bacterias? Y cuando ya se…, la detección de las bacterias fue el final. Pero lo primero, lo primero que se hizo fue un seguimiento en el que se metieron todas las administraciones, de estas veces que todas las administraciones se juntan, tanto centrales como autonómicas, como locales, todas las administraciones juntas, porque fue un problema gordísimo, para encontrar esa…, la trazabilidad fue exhaustiva, se sabía todo por dónde iba, por dónde…, se empezó a decir que se había caído un palé en algún sitio, fue mentira todo aquello, y se pudo defender en ese sentido, hasta que por fin se descubrió el origen. De hecho, yo creo que ahora hemos salido reforzados, ¿no? Hemos salido muy reforzados porque actualmente…, bueno, no digo que se ha cambiado totalmente el sentido, pero que seguramente la opinión pública no va a decir tan fácil, la opinión pública, en este caso alemana, ¿no?, no puede decir tan fácil que los productos de Almería son venenosos, ¿no? Estoy exagerando un poquito porque no os dijeron eso, pero sí es cierto que se daba a entender, ¿eh? Se daba a entender. Hemos hablado de nuevos formatos, como las mini hortalizas, hemos hablado de nuevos cultivos, y vamos a hacer un viaje hacia el futuro. En el plazo de una década, ¿cómo ve la agricultura en Almería? Bueno, la agricultura en Almería, ¿no? Sí, no la alimentación, bien, bien. Pues voy a sacarme la bola de cristal porque, no sé… Mira, hace mucho tiempo, desde que yo estoy trabajando aquí, desde que yo empiezo a hacer la tesis, desde que yo vivo aquí, se habla de crisis, de una crisis constante, ¿no? Yo, el futuro de Almería, yo creo que es continuo. Lo que no es el futuro que hemos vivido anteriormente, digamos, del… Voy a decir, de la lotería o del pelotazo, ¿no? Yo aquí, el futuro que hay es el futuro del trabajo. Y la gente que trabaja está sacando producciones buenas y sigue para adelante. La misma dinámica que te he contado antes que seguíamos. O sea, innovación, diversificación, apuesta por nuevas tecnologías, todas esas cosas en aquella zona, en la zona que más produce en ese sentido. Pero esta zona, últimamente estoy hablando… Pero esta zona ahora ha tenido un cambio también, ¿no? Porque, bueno, recientemente esta zona está llenándose de invernaderos también. Esta zona está empezando a tener invernaderos para producciones en otra época. O sea, que el núcleo que tenemos allí ha empezado… Aquí las diferencias son las temperaturas, ¿no? Las temperaturas son distintas de allí. El enclave de allí, lo bueno que tiene es las temperaturas que tiene. Y vuelvo a decir, el agua. Aquí estas temperaturas se acomodan más a otras épocas de producción. Bueno, y en ese sentido, pues, yo creo que vamos a seguir una tónica similar. Para mí el problema principal está en ponernos de acuerdo todos y hacer una comercialización más organizada, ¿no? Sí, algo así. Pero si consideramos salvar, y siempre hay iniciativas a favor y en contra, si conseguimos salvar eso, yo creo que teniendo el enclave que tenemos, eso nos permite… O sea, nos estamos aprovechando de unas circunstancias especiales para tener ese tipo de desarrollo. Y ya te digo, la apuesta de los agricultores, porque saben que son valores seguros por la innovación, también es muy importante. Yo creo que esto, dentro de diez años, que es la pregunta de tu macho, dentro de diez años, yo lo veo de manera similar. Ahora, seguramente habremos cambiado algún cultivo, pero seguiremos avanzando, tal vez menos en estructuras, porque las estructuras que tenemos son bastante buenas. Tal vez sí, no lo sé. Pero seguramente que en variedades, eso sí estoy convencido. Las variedades son… La renovación varietal es anual, o sea, eso es habitual. ¿Y la tecnología? ¿Cómo está cambiando la tecnología del campo? Bueno, pues, yo creo que cada vez estamos más en la biotecnología. Vamos a ver, es que parece que yo defiendo… Pero es cierto que hay estudios también hechos por organismos de la zona en los que hablan de que ya no sale tan rentable cambiar la tecnología. La tecnología, quiero decir, la herramienta, el invernadero. Hacer un invernadero mejor ya es más caro que lo que te puede dar lo que hay ahora mismo. Hacer un sistema de riego, bueno, puede ser muy interesante, pero cada vez eso está como más mantenido. Sin embargo, el desarrollo de nuevas variedades que pueden dar nuevos resultados, eso, la evolución sigue constante, constante, constante. Por tanto, en estos estudios además lo refrendan por gente que sabe más de economía que yo, más de una organización de producción. Hablan más de seguir evolucionando en lo que hemos hecho desde el principio, y es en el desarrollo, por ejemplo, de nuevas variedades. Eso no significa que, por ejemplo, en sistemas de riego pues haya nuevos cambios que nos permitan aprovechar otro tipo de aguas, como se están haciendo también análisis de ese tipo. Pero en líneas generales yo creo que todo va a seguir más o menos como vamos, siguiendo innovando, pero yo espero, además, espero y deseo, ¿no? Deseo porque ha sido lo más importante que hemos tenido en Almería mucho tiempo, que eso se mantenga. No quiero que pase lo de la uva, eso sí que no me gustaría pasar. Ha sido un siglo de uvas para que se desapareciera aquí. Perdón. Seguimos con las preguntas en la sala. Sí, hola. Bueno, señor Antonio, te lo he presentado como alcalde, ya no solo como alcalde, también como vecino de, digamos, de un pueblo de interior, como otros muchos, preocupados especialmente por esa crisis de la agricultura de hace varias décadas, que luego no ha vuelto a remontar, sobre todo como simbolizada, como habéis dicho con el parra. A ver, vuelvo a repetir. Sí, bueno, comentaba que un poco preocupado por el pasado de la agricultura, de la agricultura de los pueblos de interior y hacia dónde puede ir. Nosotros creemos y estamos casi convencidos del equipo de gobierno, de los que estamos aquí, que pasa por una vuelta al pasado, recoger lo mejor que había de estas variedades locales, incluso frutales, y utilizar, por supuesto, nuevas tecnologías, sobre todo avances que había, ya no solo en riego, sino, como estás comentando, en mejora genética, y pasar, por supuesto, para darle un valor, un valor que estamos convencidos que debe pasar no solo en competir, en kilos es muy difícil competir, probablemente con otras producciones, pero sí en ese valor añadido de la diferenciación que le supone esa variedad local, o en el aprovechamiento, en cuarta, quinta gama, en un producto transformado, que ya no solo se sirva elaborado, sino que además deje, lógicamente, tanto trabajo, como empleo y riqueza en la zona. No sé qué opina, sobre todo también, qué posibilidad de, ya no solo de mejora en general, mejora genética también, y también qué posibilidad o cómo se podrían coordinar con centros de investigación, con otras instituciones que están trabajando para que efectivamente la agricultura de interior vuelva a tener una posibilidad de futuro. Bueno, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, en los dos casos, para mí, recurrir a la variedad de extradiciones tiene mucho interés, yo estaba hablando y me estaba acordando del caso de paterna, la manzana de paterna la conocemos en toda Almería, y ahí está, eso no está haciendo riesgo a las personas, pero sí está dando oportunidades de negocio, y la manzana de paterna solo tiene un momento de hacerse, son frutales, o sea, además, ahora ha sido hace poco y ya está acabando, algo queda, yo todavía tengo en casa alguna, pero no, la uva, por desgracia, no podemos decir eso, pero yo estoy de acuerdo, bueno, que podemos hablar de variedad de extradiciones y variedad de modernas, ¿por qué no? Si lo que tenemos también son personas que conocen la producción de uva, ahora es distinta, pero es que nos podemos adaptar, ahora ya no la vamos a meter en barriles, que es lo que hacíamos nosotros, lo hacían nuestros padres, ahora ni en caja, mis padres ya metían en caja, pero al principio metían en barriles, pero podemos hacerlo de otra manera, tenemos variedades que igual no hace falta que aguanten tanto, pero que no tienen hueso, son apirena o que no tienen piel, las posibilidades son infinitas, si además le mezcla que quiere hacer presentaciones fáciles, aquí hay un problema siempre, vamos a ver, estamos hablando de una opinión totalmente personal, el problema está a la hora de la comercialización, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué canales de comercialización tenemos? Pero si es que hablamos de comercialización, para mí el valor no está solo en la comercialización, es la riqueza que toma la propia sociedad a la hora de desarrollar algo propio, algo suyo, ¿no? Entonces, bueno, si las personas saben valorar ese tipo de trabajo que puedan hacer con ese tipo de productos, dígase parra, dígase tomate, ¿no? Pues me parece que ya es riqueza en sí. Luego, comercializar esas cosas es más complicado siempre, pero si tampoco queremos hacernos ricos, quiero decirte, pues nada más que apostar por eso es un valor seguro que socialmente seguramente va a ser bien reconocido por todo, todo el mundo se va a sentir satisfecho con lo que ha dado. Vamos, yo quisiera hacer una cosa de esas, algo así. Yo creo que la apuesta por ahí es la mejor que se puede hacer, ¿no? Que se puede hacer y, bueno, cualquier otro tipo de apuesta en lo rural yo creo que cada vez más gente queremos, ¿no? Volver a este tipo de enclave y volver a una sociedad digamos, no voy a decir más sana porque ya con la edad ya no tenemos ni ganas de que sea sana pero sí por lo menos más tranquila una sociedad en la que podamos estar, podemos conocernos mejor y podamos evolucionar con el grupo un poquito más. Cualquier tipo de esas actividades me parece estupenda. Si hablamos de transformación, genial, ya te he dicho, antes hemos hablado de sistemas para vender frutas en los, pero me preguntaba Carolina de dónde están las expendedoras pues están en Holanda. Pues igual lo que tenemos que hacer también es empezar a movernos en ese sentido para que las ciudades que son donde más se consume hay ese tipo de cosas. Hace poco estuve en Salamanca y me vendían leche de la vaca, quiero decir, había una máquina expendedora de leche, llegaba con la botella, la ponía y me llenaba un euro, porque además lo del precio es un estudio, un euro, 750 centilitros de leche. Y yo me salía de mi hotel, me iba allí, recogía la leche y me la bebía, además estaba riquísima porque venía de Prados, porque allí sí que se producen en Prados. Todo lo que se le pueda dar valor, yo creo que las personas tenemos capacidades para desarrollarlo y tenemos los materiales para hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer desde los centros? Pues yo creo que estamos totalmente abiertos, de hecho, se colaboran muchas cosas y a la hora de… Nosotros lo que podemos dar, hablar un poco más de la organización, por decirlo de alguna manera, o sea, la idea, podemos dar ideas, pero no tenemos toda la idea del mundo, también la gente de aquí tiene que tener ideas, que las tiene, porque tienen, voy a decir, mejores que nosotros, porque conocen lo que tienen aquí y conocen el valor que tienen. La cuestión es escuchar y empezar a andar, eso no se puede hacer en un año, eso está claro, pero poco a poco se pueden llegar a organizar un sistema de producción que pueda ser rentable para la sociedad. En nuestro caso, pues sería ayudar un poco en ese sentido, un poco o mucho lo que hiciera falta. Esa alianza de la ciencia y la sociedad que es la que estamos promoviendo en encuentros divulgativos como este. Y hasta aquí el café con ciencia virtual de hoy en el que hemos hablado de nuevos formatos, de nuevas variedades, de nuevas fórmulas de comercialización, el valor de la agricultura que aporta a la sociedad, un montón de temas interesantes. Y aquí se cierra también el café virtual que comenzamos al principio de noviembre en Chipiona, que después pasó a Huelva, luego a Armilla y hoy finaliza aquí en Habla en Almería, un periplo donde han intervenido los internautas a través de las redes, donde han intervenido cuatro científicos que nos han demostrado su conocimiento y también usuarios del Centro Guadalinfo de forma presencial y que finaliza hoy y damos las gracias y las bienvenidas y las gracias a todas esas personas que han colaborado para que este café con ciencia virtual sea posible. Muchas gracias.